Son las 12.55, centenares de pasajeros sufrieron esta mañana incomodidades debido al cierre del aeropuerto El Dorado de Bogotá por más de cuatro horas debido a la neblina tan espesa que dificultó el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que pasó y cómo está la situación ya en el aeropuerto, Héctor? Vanessa, el retraso en los vuelos ha estado entre una hora y una hora y treinta. Desde las tres de la mañana se presentó el cierre del aeropuerto internacional El Dorado debido a condiciones meteorológicas y queremos mostrarle precisamente la situación a esta hora en las inmediaciones del aeropuerto. Gran tráfico, gran flujo vehicular. A esta hora muchos pasajeros llegando y, dice, por poca visibilidad tuvo que ser cerrado este aeropuerto a las ocho de la mañana. Ha ido retomando poco a poco las operaciones. Los vuelos procedentes del exterior fueron desviados a aeropuertos alternos como Cali y Medellín. La aeronáutica informa en estos momentos que debido a los vientos que llegan del noreste, posibles tormentas en horas de la tarde, podría verse afectada la operación aérea. La nubosidad a esta hora del día afecta la costa atlántica y pacífica, así como la ruta hacia San Andrés. El aeropuerto de Buenaventura permanece cerrado y con paso restringido Carepa y Quibdó. Por otro lado, Avianca informa que cancelaron 16 vuelos en el día de hoy con destinos a Cartagena, Cali, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta. Si ustedes tienen que viajar en horas de la tarde, deben comunicarse con su aerolínea para verificar si el vuelo ha sido reprogramado. Información desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Héctor Rojas, Noticias Caracol.